¿Espinosaurus cambia cada rato? La primera reconstrucción fue hecha por su descubridor Ernst Stromer en 1936 y fue popularizada en 1955. En esta podemos ver un espinosaurus chato y con una postura erguida alta. En 1979 y 1997 se propusieron espinosaurios cuadrúpedos y jorobados, que no fueron aceptados por la comunidad científica, así que podemos considerarlos anomalías. La segunda reconstrucción fue propuesta en 1999 por comparación directa con su comimus, descrito un año antes por Paul Sereno y colaboradores. La tercera reconstrucción fue propuesta por Nisar Ibrahim y colaboradores en 2014, gracias al hallazgo de un esqueleto parcial al que no se le conocían los brazos y la cola. Aquí se propuso que era un cuadrúpedo. La cuarta reconstrucción fue propuesta en 2020 con el descubrimiento de la cola faltante y aquí fue donde se abandonó la idea del cuadrúpedo, dándonos un bípedo obligado ratificado en 2022 con la publicación de sus brazos, que eran incapaces de soportar peso. Así que Spinosaurus ha cambiado un total de tres veces. Spinosaurus 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 Spinosaurus